El enfermero es sacrificio, es honestidad, es tener responsabilidad, humanismo. El enfermero es el que es capaz de brindar tantos cuidados al enfermo que necesita para poder satisfacer todas sus necesidades humanas. Las necesidades humanas que pueden ser desde el punto de vista, las necesidades vitales para la vida del paciente como las necesidades espirituales, las necesidades de autoestima, de autorealización. Para poder brindar esos cuidados tenemos que tener un vasto conocimiento además. Hay que tener conocimientos de qué está sucediendo fisiológicamente en el paciente, qué está sucediendo psicológicamente en el paciente. Para poder brindar esos cuidados. Comencé a trabajar en terapia intermedia del hospital como enfermera asistencial, siempre brindando ayuda a aquellos que lo necesitaban al paciente grave. La atención con el paciente grave siempre me ha gustado, porque se ve cuando tú logras salvar una vida, principalmente en los jóvenes. Además también en las misiones, en la misión internacionalista, cumplí misión en Ecuador y cuando me llegaban los niños desnutridos o con graves problemas de salud, eso se me sensibilizaba mucho, porque no es lo mismo. La asistencia médica en Cuba es muy diferente, muy diferente porque allá cuando no tenían dinero para hacer un ultrasonido al frente o pagarlo, hasta fallecían los pacientes y eso duele mucho. Hemos tenido estudiantes que incluso fueron camelleros y han llegado a ser máster y especialistas. El enfermero tiene, a ver, tenemos ahora la formación del técnico medio y luego pueden superarse a hacerse licenciados en enfermería con cuatro años en la carrera. Sí tienen muchas posibilidades de estudio, además existen los cursos de maestría, los diplomados, tenemos actualmente un diplomado en cuidados intensivos. Vamos a comenzar a abrir la maestría nuevamente para atención al adulto mayor y atención integral a la mujer y al niño. Y tenemos las especialidades en enfermería pura, que tenemos la especialidad en enfermería intensiva y emergencia, la especialidad en ginecostetricia y la especialidad materno-infantil, o sea, la parte de neonatología y pediatría. Y además la atención comunitaria, que también es una especialidad en atención de enfermería comunitaria.